Hermanos, buenos días. Bienvenidos a su programa Palabra Viva. Estamos próximos a las fiestas de Pentecostés. El Papa Pablo VI dijo que la Iglesia necesita un Pentecostés permanente. Permanente en la Iglesia debe ser Pentecostés. La Iglesia necesita este Pentecostés. El Papa Pablo VI dijo que la Iglesia tiene necesidad de un fuego en el corazón. Personas que arden, personas que tienen hambre por anunciar la buena nueva, personas que se han convencido, que se han enamorado por anunciar a Jesucristo. Fuego en el corazón. Esto necesitamos hoy día a hombres y mujeres con este fuego. Pero también la Iglesia necesita palabra en los labios. La palabra que convence. Y que no es una palabra viva, es más bien una palabra que convence. ¿Qué más necesitamos hoy día? Profecía en la mirada. ¿Cómo miramos este mundo? Pues el profeta es uno que está mirando lo que está muriendo y lo que están haciendo en el mundo de hoy. Este es un desafío para la Iglesia de nuestro tiempo. Profecía en la mirada. Ser templo vivo del Espíritu Santo. Necesitamos hoy nosotros anunciar la palabra viva. Palabra que convence.